¡Ohalo, minna! Vamos con un vídeo de risa y como hacía tiempo que no lo traíamos por el canal, vamos a traer a Grande Gawa, que es con quien empezó este tipo de series. Es un vídeo sobre sus reacciones, así que vamos a ver lo que nos encontramos. ¡Vamos allá! Ah, bueno, típico vídeo, ¿no? De la gracia, ¿no? De romper la pata de la silla y se parte. ¿Qué? ¿Eso era una rocera? ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Bueno, no sé, si es un poco masoca yo ya no me meto en sus gustos. ¿Pero por qué? Quiero decir, ponía que era como muy picante, ¿no? ¿A lo cual le habían metido? ¿Pero por qué no enseñan nada? Bueno, vamos a continuar viendo, a ver si apareciera luego. ¿Qué? ¿Qué es eso? para para necesito contexto le están metiendo el calambrazos a la chica y por eso está bañando por encima o igual es a de agua que es que es a ver no lo sé lo que es que es que es importante Y wow Tienes que retirar a la rep friendly llamada me 1, 8, 7, 6, 5秒 más 4, 3, 2, 1 ¡Rooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Aplausos Entiendo que la mayoría, bueno, sin contar este que ha salido volando por el aire y que se ha comido una rocera en la cara Entiendo que la mayoría son como bromas de cámara oculta, ¿no? ¿Qué le hacen? Bueno, desde el que ha salido volando me ha encantado la cara que tenía ¡Ah, este es lo que antes! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Con razón, este era el vídeo de antes, ¿no? Claro, le he picado porque está lleno de wasabi, ¿no? Creo que le ha rellenado de eso, no sé si tenía algo más Si alguna vez me he metido un trozo de wasabi también y que poco me gusta Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Y la verdad, como siempre, de Gawa, es que es una máquina este hombre Lo que pasa es que esta vez era más cámara oculta que le han hecho Bueno, yo creo que cuando él hace algo, como por ejemplo del tren El tren, perdona, del tigre O su inglés típico que todos conocemos Esos tipos de vídeos, pues me descojone con esos vídeos Estos, bueno, pues sí, hacen gracia Pero yo creo que no dejan de ser problemas ocultas que le pueden hacer a cualquiera, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, me gustaría que dejarais un like o cometerais una cosita Ya midna, matane Ok ¡Gracias!